¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado por favor? ¿O no? ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no morir. Puede estar cansado, puede estar encadenado, o quizás esté dormido a la sombra de un olvido. Amor, amor, que te pintas de cualquier color. Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó la mar? Amor, amor, cuando volverá, puede que no vuelva nunca más. Quizás, quizás, puede estar perdido, puede estar desfallecido, o quizás esté sentado a la puerta del pasado. Amor, amor, que te pintas de cualquier color. Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, 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 que te pintas de cualquier color. Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Nuevo Váforo. Nuevo Váforo. Uy, veo unas manitas que le encantó de Trojin, unas manitas encantadoras, y dice Burimi Bravo, muchísimas, muchísimas gracias a ambos. Y vamos a ver, que también va llegando Mike, y Juan Sarabi puso un micrófono precioso y una carita feliz y unos ojitos muy lindos de que le gustó el tema. Y también comentó, es un máster José José. Y dice Trojin, mira qué canción, y pone una carita feliz de caballero, todo un caballero feliz, como él. Que nos acompaña, mi querido Alejandro Trojin. Burimi pone una luna, pero bien bonita y grande. Mike llega, bienvenido, bienvenido seas. Trojin nos dice, hola, guapos, feas, feos, sonámbulos, vampiros, noctámbulos, ovnis, raros como Burimi. No, ¿cómo que raros como Burimi? Momis como Ñoño. ¿Cómo que momis? No, no manches, no manches. Divos y divas. Gracias. Bueno, cada quien que se ponga en su lugar que quiere. Mike dice, cállese Trojin. No, 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 tiene derecho a expresarse, Mike. Todos tenemos derecho. Ajá. Y puso Trojin a una bocina encantadora. Luego unas manitas también bien bonitas. De que le gustó la canción. Y Burimi dijo, llegó Trojino, el bandido de You Now. Ah, caray, ah, caray, aguas con las carteras, ¿o qué? Indirectamente, ¿nos quieres decir que cuidemos la cartera? No, para nada, ¿eh? Eso, obviamente. Burimi dice, bravo, gracias. Y Trojino también. Burimi llegó Mike. También. Vas. Saludos, nietecito Mike. Bienvenido seas también. Trojino, viejo mutante. Gracias a todos. Y hasta aquí grabamos para nuestro canal de YouTube. Bueno, nada más un saludo muy grande a César Ría, el real. Que ahorita ya te leo todo eso que me escribiste. Gracias por acompañarnos el día de hoy.